Bienvenidos amigos a otro video mas de robo de bancos en GTA 5 que espero que les guste mucho, que les encante Y como les había prometido en el video anterior que vaya que tuvo bastante apoyo y espero que este igual porque se que les esta encantando estos videos El dia de hoy no he comprado ninguna de esas casas con alberca, he comprado un helicóptero y una casa en la montaña amigos Es esta mi casa, sean bienvenidos todos, vamos a hacer fiesta, ok vamos a descender tranquilamente Vean, vean esto, vean esto amigos, la calidad del dia de hoy, vamos a descender, aun no he practicado amigos pero, espero que salga, espero que salga bien por favor Este helipuerto esta bastante peligroso, ok, tal vez soy yo nada mas, excelente, excelente, vean como se mueven las plantas y todo Pero, aqui esta el piloto flojo que no quiso responder, oh, oh, lo siento, lo siento señor, lo siento, eh, eh, para eso te contrato Para que me quieras golpear, es que acabo de comprar la casa amigos, no crean que me la prestaron ni nada Pero, se las voy a enseñar rapidamente para irnos y hacer el atraco que se viene, vean por aqui puedo saltar yo hacia alla, hacia el vacio Vean esto, la vista que tenemos, por aqui tenemos un arma, obviamente tenemos que estar preparados para cualquier imprevisto Un mirador aqui, un botiquin y aqui tenemos, deberiamos de tener una alberca, pero no se porque no hay agua Deberia haber agua aqui amigos, tal vez algo no cargo, pero aqui deberia estar lleno de agua Ok, dejenme ver como puedo salir de aqui Ok, ya miren, ya tiene todo, aqui el porton que se abre automaticamente Mis autos que he comprado con Tanto esfuerzo De los bancos, que espero que les encante En verdad, eh, esta serie que les este gustando Bastante, vean, ahi se me helicóptero El señor que me quiere golpear Uy, uy, uy Vean, supuestamente aqui deberia haber agua Por eso estan los infrables y todo Aqui deberia haber agua, pero no hay nada De hecho por aqui cruzamos, vean No, tranquilos, tranquilos No se asusten, oh, se acaba de aventar el señor De hecho, aqui tambien es otra alberca, vean Pero, pues, no hay agua Tengo que arreglar eso de ahí De hecho tenemos un trampolín La voy a arreglar amigos, porque la verdad la casa esta super padre De hecho, aqui en la descripcion les dejare el link por si la quieren descargar y verla ustedes mismos No, 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 no Casi perdemos la vida amigos Como que no soy muy bueno mostrando casas Me acabo de dar cuenta Por aqui hay que subir tranquilamente Vean, la casa esta super gigante Pero nos ha alcanzado con el dinero Que hemos recaudado Juntado Durante estos videos Que creo que van como 6, 7 ya No llevo la cuenta muy bien Pero vean aqui Aqui es donde ahora vemos todo el trabajo Vemos si tenemos un banco que ir Informacion que nos llegan Aqui tenemos como la sala de estar Y pues por aqui otra tele Para sentarnos y todo La vida no me sube Me estoy preocupando Vean, aqui se hay agua Esta parte si cargo Pero, aca ya no vean esto De hecho esto conecta con esto Pero pues no No sale amigos No sale el agua ahi Vamos al siguiente piso Vean esto Vean la escalera La calidad de esta escalera En caracol Y una mesita de billar Acá tenemos otra señora Que creo que es la limpieza Obviamente se asustan Porque trae un arma Aqui se debería ver el agua Pero como les comento No se ve nada Acá tenemos mas cosas Otra sala de estar Con esta televisión Y tenemos un elevador Claro que si Aqui entramos a otra habitación Vean todo esto Que bien esta decorado Bien diseñado todo Aqui tenemos otra computadora Una cama Una televisión Y un closet Ok salimos Oigan se ve bastante bien Se ven bastante bien Las habitaciones Es que les digo Le acabo de comprar la casa Por eso yo no se mucho Asi como de que hay aqui Que le falta Pero creo que por aqui Podemos salir Vean esto Si vieron Por aqui salimos Y de hecho Tenemos un tercer piso Entonces Podemos subir por aqui Hay bastante vegetacion Vean este es el tercer piso Que no se si hay para el lipuerto Pero la casa no costo tan cara Costo como 30 millones Que creo que es lo que habiamos recaudado Las ultimas dos veces Vean aqui tenemos otro lipuerto Listo para despegar Para salir No 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 Y bueno amigos Esta es la casa que compramos Ahora si ha llegado el momento De irnos A trabajar Pero sin antes Enseñarselas de noche Porque creo que se va a ver Bastante cool Miren Por aqui podemos brincar La alberca Pero como no hay ninguna Vean la casa de noche amigos Que bien se ve Alla la luna Todas las lucitas Que tenemos por aqui Vean esto Que bien se ve Las fogatas Los foquitos No no amigos Se ve super increible La casa vean Que bien diseñada Esta y todo De hecho ya voy a salir Para enseñarseles desde aca afuera Para que vean como se ve Vean esto Super super bien Se ve increible Pero un secreto Que yo les tengo Esta casa ya Pues vamonos Es una casa extra Me voy a ir en mi Roll Royce Eje Vieron Cuatro puertas amigos Por aqui salimos Ahorita lo que vamos a ir Rapidamente Es ir a recoger El auto Que vamos a ocupar Para este trabajo El dia de hoy Del banco Y recuerden amigos Que si les esta gustando mucho No olviden compartirlo Dale like Suscribirse Unos en este canal Seguirme en todas Mis redes sociales Ya que es muy importante Para que no se pierden Ninguna novedad Ok Ahorita lo que me dirijo Es mi casa Porque Bueno mi otra casita Mi primer casa De Frankie Ya saben Animo señor Animo Porque voy por el auto De huida de escapada Que vamos a utilizar El dia de hoy Que por aqui debe de estar Mi casa A ver Dejen la busco Amigos Ya estoy llegando Vean Aqui voy a dejar Mi Roll Royce Obviamente bien estacionadito Por aca Ya no me caben Los carros amigos Perfecto amigos Ya lo tengo Vamos a salir Tranquilamente Tranquilamente Es un Challenger Hellcat Que me pidieron Bastante Pero bastante Vamos a salir Se esta rayando Obviamente Pero ahorita lo arreglamos No hay problema de eso Que la verdad Me gusto bastante Es un Hellcat CRT SRT Que la verdad Esta super increible Es uno de los autos Que mas me gustan Que si tuvieras dinero Obviamente me lo compraria Pero pues si estan Un poquito elevados Un poquito cariñosos Aunque Lo vamos a utilizar El dia de hoy En este video Porque ustedes me lo pidieron Como les vuelvo a comentar Me lo pidieron bastante Oyes Edgar Ya empiezo a traer Autos reales Para las huidas Escapar Y pues vamos a empezar Con la primera Por aqui escucho La policia Si de hecho Ahí va la policia Nos vamos a arriesgar Amigos Vamos 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 Al cabo nadie nos ve Robo de banco Bueno robo de cajero Ahorita les voy a decir Que banco vamos a ir a Pues a atracar amigos Uy 4456 dolares Como pueden ver Todo este dinero Que tengo ahi Pues bueno Bueno Esta tranquilito El dia de hoy amigos No creo que nos alcance Con este Hellcat Que la verdad Esta super Creo que si es el Hellcat Espero no estarme equivocando Porque es uno de los carros Que mas me gustan Espero que no este Equivocando con el nombre Uy uy Ahí va la poli Ahí va la poli No me va a ver No no amigos Yo soy un profesional Con esto Con este auto Vean Escuchen el sonido Voy a guardar silencio Unos momentos Amigos ya perdimos la policia Vean esto Vean esta belleza Vean Está super 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 padre Vean por dentro Tiene quemacocos Y todo Barra Antihuelco No amigos Esta super bien De hecho aquí en la descripción Les dejaré el link Por si se lo quieren descargar Ha llegado el momento amigos Hasta ahora Por fin Vean Este Este banco Ya lo robé Que es uno de los bancos Mas grandes Que si no han ido a ver Vayan a verlo Vi que tuvo muy poquito apoyo No se si no les llego La notificación O algo por el estilo Este ya lo hicimos Este ya lo hicimos Y ya hicimos El de Ese no lo hemos hecho Pero nos falta otro Bueno amigos Ya estamos llegando al banco Y no se si ya habíamos hecho este Pero si ya lo hicimos Una disculpa Simplemente no me acuerdo Ahorita si ya lo hicimos Creo que si o no Pero también amigos Si quieren un video De solo robar cajeros Déjenmelo Eh Que 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 Todavía ni llego Ya me tienen visto Déjenme en los comentarios Si les gustaría Que trajera un video De puros cajeros Amigos Esto le esta saliendo De control Esto Esta saliendo mal Vamos 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 rápido 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 No se si lo voy a lograr No se si lo voy a lograr Amigos Ya se ha cerrado el banco Como pueden ver Se dirige toda la policía Y todavía no robo nada No no Esto va a ser un completo fake Amigos Vámonos 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 No Me puncharon las llantas El helicóptero Otra vez el helicóptero Uy no Va a quedar muy destrozado Este auto Bastante destrozado Creo yo Tengo que bajarme A destruir esto Rápido 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 Ok 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 Y creo que por aquí Nos podemos esconder Por aquí Miren Si me voy aquí derecho Por aquí Creo No 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 es No 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 Mi Hellcat Mi Hellcat No vamos Vamos Tú puedes Muy bien Muy bien Muy bien amigos Viene la poli Viene la poli Cuidado señora Cuidado porque me la llevo Otro helicóptero Otro helicóptero No no es en serio No es en serio esto A ver aquí abajo A ver si no nos ven No manches Son dos Estás hablando en serio Ok Vamos a proceder A utilizar esto Y Este Y vámonos Porque viene la poli Rápido Vámonos 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 A ver ¿Cuántas dientas Tengo disponibles? Tengo tres Una ya no funciona Y me ponen Otro helicóptero Ahí viene la suave Otra suave De modo Tendré que escapar En moto acuática Vamos Lo siento carro Lo siento Te tendré que abandonar Pero te amo Te amo carro Nunca te olvidadé Corre 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 Vamos 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 Ocupa una lanchita Ocupa una lanchita Vean Todo el montón De policías Que están ahí Vámonos 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 Cuidado Trate de perderlos Ya tengo dos helicópteros Esto no va a ser tan fácil Como yo pensaba Pero a ver Ahorita a ver Que logramos Ni siquiera hemos robado El banco Y ya todo esto Se salió de control Listo amigos Ya lo tengo Vean Listo amigos Ya lo tengo Vean Ya tengo todo Ok 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 No subas No subas No subas todavía Ok ¿Dónde está el barco? Bueno Esta es la lancha Que necesitamos Vean Pero no podemos subir todavía Ya los hemos perdido del radar Vean Está bastante oscuro No se ve nada Apenas alcanzo a ver el fondo Ok Vean Ese es el fondo Apenas estamos llegando Ok Ya lo perdimos Ya lo perdimos Eso es bueno Aunque esto se ve peligroso No vaya a salir aquí un tiburón Megalodón o algo así por el estilo Que hecho Aún todavía no voy a ver la película Espero irla a ver pronto Ahí está mi lancha Ahí está mi moto acuática Vamos por ella Porque todavía no nos podemos ir Tenemos que atracar este banco Ok amigos Vamos rápidamente Vamos rápidamente Tenemos que agarrar Esa lancha Que está ahí Bueno Ese bote Barco Panga No sé cómo ustedes lo conozcan Ok 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 Estamos llegando Estamos llegando Vean Toda balaseada Toda llena de impactos de bala Ok Lo subimos Y pues vámonos rápidamente Estamos adentro Estamos adentro Y vamos 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 Vean Ya está todo saqueado No es que yo haya venido anteriormente a probar Y hacerme más millonario Pero ya está todo saqueado esto Tres estrellas Vamos a utilizar el mismo plan de estrategia amigos Que es escondernos en el mar Que es una grandísima idea Bastante buena Robando banco No No Ya entró Ya entró Ya entró Ya entró Uno Ok Ok Eh Dos millones Si son dos millones 576 mil 381 Bueno Dólares Que 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 Listo amigos Vámonos Vámonos Salí por acá atrás Vean Vamos 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 Rápido 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 A ver Ese travieso Uh No 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 Ok 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 Uh 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 Vamos vamos Tenemos que buscar la mejor alternativa para salir de aquí No Eso no es buena idea Por aquí derecho No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Viene toda la Viene Viene toda la poli Vamos por aquí Por aquí Tenemos que llegar rápidamente donde están las eh Las motos acuáticas No sé como más ustedes la conozcan ¿Dónde es? Es más por acá ¿No? Es más por acá Sí creo que sí Viene Viene toda la poli Viene toda la poli La cuica La tira La La chota No sé como ustedes le digan No 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 compadre es mía esa moto Dámela Ok ok Vamos 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 Uh Corre Corre Jerónimo por tu vida Vamos vamos Déjenme pongo el equipo de buzo Amigos Equipo de buzo instalado Ok media vida tenemos No pasa nada Espero perderlos Miren están arriba de mí Pero Con esta nueva estrategia Que espero que les guste Eh no nos van a captar Yo se las recomiendo a ustedes también En caso de que lo hagan Ok 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 Uh Perfecto perfecto Vamos bastante bien eh Espero no haya aquí una ballena Un tiburón o algo así En serio en serio Un delfino ahorita va a salir por aquí De hecho amigos Bueno no sabría decirles la verdad Pero esperemos que no Amigos ya vamos a llegar Casi a medio millón de suscriptores Creo que somos 475 mil Esta familia está creciendo bastante rápido De verdad les agradezco Todo el apoyo Todo el cariño Todo el amor que le están dando a este canal Y pues sin ustedes Esto no sería posible Espero sigan apoyando Bastante tiempo a este canal Porque si vienen cosas muy buenas ¿Qué es eso? Les dije un tiburón Vean Ahí está Ahí está Vamos 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 No No los voy a ver Oigan ese ruido Oigan ese ruido Vamos Estamos Oh Un video de búsqueda De cosas Interesantes Sería su No Se perdió Se nos fue No puede ser Yo se las quería enseñar Amigos Por aquí estaba No 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 Es que vean ese motorcito Para esta cosa Obviamente es un velero Se mueve con el aire Y un poquito de ayuda del motor Para dirigirlo a aquel lugar O algo así La verdad yo no sé mucho de barcos Así que Mejor no comento nada Para no dar información errónea Ok Vámonos Vámonos Llegamos a la casa Guardamos el dinero Y perfecto Vean la cantidad Tenemos 12 millones Bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya gustado mucho Que les haya encantado Y recuerden amigos Va a haber videos en este canal Porque ya entré a la universidad Va a haber videos Los días Lunes Miércoles Viernes Y sábado Cuatro días a la semana Porque si En la escuela En la uni Ya te dejan bastante Tarea No lo digo para traumarlos Ni nada Pero Uff Amigos Hay días que ni duermes No, no es cierto No se preocupen amigos Es bastante sencillo Simplemente hay que agarrarle la onda A la universidad Es Mi primer paso Hacia esa cosa Y la verdad Estoy un poquito así como de Ah no mancha Está bien difícil No, no es cierto amigos Y bueno Espero que les haya encantado Que les apoyen mucho este video Y entiendo la razón Por la cual ya voy a subir Cuatro videos a la semana Obviamente si no me encantaría Y veo que está libre Y puedo hacer cosas Les trataré de subir En los días que no se sube Que es martes Y Martes Y Jueves Esos días O domingo En esos tres días Voy a hacer mi otro canal Ahí si les voy a subir Videos random Por ejemplo El Forza Horizon 4 Que va a salir el nuevo Tomb Raider El nuevo también Juegos nuevos Juegos interesantes Así que No se Fortnite Cosas que ustedes me pidan En mi otro canal Que por aquí les va a estar apareciendo Al final de la pantalla Así que nos vemos Ahora si Hasta un próximo video